¿Qué está pasando? ¿Qué pasó hoy con el mercado? ¿Arrancó la media sesión con todo para abajo? ¿Siguió esa tendencia? Bueno, un día hermoso para hablar de mercados. La verdad que siguió, siguió con la tónica que venía trayendo toda la semana. El avance del coronavirus es un dato que no podemos dejar de tener en cuenta en todos los mercados globales, no solo en los granos, sino en los mercados de acciones. Hoy se volvió a desplomar el índice Dow Jones y todo el resto de los mercados también en las bolsas europeas. En Brasil hizo límite de baja, también tuvieron niveles muy bajos históricamente. El Dow Jones, como te decía recién, tuvo que cortar la rueda porque había pasado el límite diario, después volvió a iniciar y en ese contexto, obviamente los granos tienen la misma suerte. Se suman, digamos, por un lado los elementos propios de los granos que en lo que se refiere a oferta-demanda no hubo grandes cambios, o sea, la demanda sigue sin reactivarse fuertemente. China, sumado que una vez que se hizo la firma del acuerdo fase 1, supuestamente iba a reactivar las compras, eso no se dio por una razón o por la otra, vino el brote de coronavirus y eso generó una retracción mayor todavía de la demanda, más allá que en el informe de enero-febrero tuvieron compras por encima de lo que habían tenido el año pasado a la misma altura. En definitiva, los elementos de demanda se siguen viendo afectados y la oferta ha seguido creciendo. Justamente esa cuestión de que los fundamentos propios del mercado tampoco estén dando buenas noticias, preocupa o suma a la incertidumbre que genera, por ejemplo, el coronavirus. ¿Cómo, o sea, por dónde puede empezar a modificarse la actualidad del mercado? ¿Solamente tiene que venir por una baja en la infección? ¿Por dónde puede llegar a encontrarse buenas noticias? Bueno, yo creo que, digamos, en medio de que se declaró que es pandemia mundial, con los grandes países, potencias, primer mundo, tratando de controlar algo que supuestamente solo se había, digamos, desparramado en China, es difícil pensar en el corto plazo que va a haber un elemento alcista que haga que los granos puedan despegarse. Después, imagino que una vez que, principalmente en el caso de China, que ya parece que han encontrado, digamos, la estabilidad de la enfermedad y no han tenido nuevos casos, o por lo menos sienten que están en una especie de meseta, una vez que todo vuelva a la normalidad en China, es de esperar que justamente todo lo que se destruyó, quizás, de demanda y de actividad y demás, vuelva a la normalidad. Porque en realidad no es que hubo, digamos, cantidad de muertes que afectan a la demanda, sino que se cerraron ciudades enteras y eso hizo que no hubiera demanda. Una vez que China vuelva a la normalidad y vuelva a reactivarse y a, digamos, a generar nuevamente esa demanda, si en el resto del mundo también se estabiliza, podemos pensar que los granos pueden empezar a moverse por sus propios fundamentales. El corto plazo parece imposible. Pensá que hoy la Bolsa de Cereales de Buenos Aires redujo su estimación de producción de soja y, digamos, parece poco probable que mañana Chicago suba fuerte por, digamos, por una reducción que para nosotros es más que importante, ¿no? Y acá, los precios locales, ¿qué está pasando? Porque tuvimos, además de la situación externa, también el cese de comercialización propuesto por la mesa de enlace, ¿qué pasó estos últimos días? ¿Qué pasó hoy con los precios, perdón, acá en Argentina? Bueno, los precios también fueron, digamos, copiando, digamos, la tendencia a la baja. No hubo movimientos de la magnitud que sí hubo de baja en Chicago, pero más que nada porque son mercados prácticamente vacíos, o sea, donde no hay operaciones. Entonces, quizás lo poco que se... Sí hubo operaciones en los mercados a término, pero, digamos, justamente para el comprador que necesita la mercadería, quizás no puede copiar la baja que tuvo Chicago para poder asegurarse algo de nuevos negocios. Pero, digamos, una vez que volvamos a, digamos, a tener una comercialización activa, es de esperar justamente que copiemos lo que pasó en Chicago. Y esa comercialización un poco más activa, ¿no podría también generar una especie de rebote y precios hacia arriba, no? Que los exportadores, o sea, que los compradores estén más necesitados de mercadería. La verdad, me parece que, digamos, el corto plazo tampoco lo veo. Pensá que justamente este año todos venimos hablando de cómo el productor supo, digamos, anticiparse a posibles cambios que hubiera en los derechos de exportación, a caídas de precios y demás. Y entonces tenés un volumen de maíz, que es tres veces lo que se había negociado el año pasado a esta altura. O sea, el exportador que está esperando recibir maíz marzo, abril y mayo, no va a tener que salir mañana a comprar desesperado porque no le llegó, digamos, el maíz durante el paro. Sí puede haber una suba puntual o de un comprador que tiene el barco ahí y demás, pero en soja pasaría algo similar. Si bien el volumen no es tan grande como el maíz, sí son 15 millones de toneladas negociadas, más allá que no todas tienen precio y que algunas son a fijar, pero son toneladas que va a tener compromiso de recibirlas. Y bueno, entonces, en estos días no hubo una activa comercialización, pero, digamos, una vez que se levante el paro, los camiones de negocios que ya se hicieron van a tener que ir al comprador. Polina, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes.